cuando daba la clase de composición en aquellos años que te conocí en el CIEM empezaba yo la clase de composición con esta dinámica de preguntarle a los estudiantes una definición de música es una dinámica que hecha a fondo, lleva varias sesiones generalmente me llevaba dos o tres sesiones, dos o tres clases, dos o tres semanas llegar a algunas conclusiones con los estudiantes ahora evidentemente lo vamos a hacer en una sola y yéndonos más rápido porque no tenemos tres sesiones de dos horas o algo así que es lo que yo creo que normalmente llevaría y les cuento por qué llevaba tanto primero les preguntaba yo a los estudiantes de tarea les dejaba que trajeran tres definiciones a la clase primero que fueron a buscar una definición a un diccionario tradicional algo así como la Real Academia Española o la RUSS o el Oxford cualquier diccionario o enciclopedia como la británica de probada reputación académica y que trajeran eso como una primera definición enseguida les pedía bueno para la misma primera sesión les pedía traer una segunda definición que eso ya requería un poco más de investigación no nada más abrir cualquier diccionario que tuviera nada a mano sino ya meterse un poco más y era alguna definición hecha por alguien enterado en la materia o sea algún músico, algún compositor, algún musicólogo, algún intérprete y esa era la segunda y la tercera pues que aventuraran que es lo que en opinión de los unos y las otras era música la razón por la que esto lleva tanto tiempo es porque no está del todo claro para todo mundo y sobre todo cuando es como una sombra imaginemos una sombra todo el mundo sabe lo que es una sombra pero cuando te acercas a examinar las fronteras de una sombra te encontrarás que son difusas que no hay así un corte fino un corte claro como el borde de un material con otro sino que poco a poco la sombra desaparece y y la luz la reemplaza o al revés como se quiera ver lo mismo pasa con la música entre más te acerques a las fronteras entre lo que es música y no es música más difuso se vuelve y menos claro resulta dónde situar tal frontera entonces hice esta dinámica todos los años que di mi clase de composición que debo decir era una clase para principiantes en composición no músicos principiantes porque ya cuando llegaban a mi clase ya llevaban tres años estudiando la licenciatura en música pero era la primera clase de composición formalmente impartida en en el CIEM entonces eran ya músicos con cierto grado de formación algunos de ellos ya llevaban muchos años tocando aunque llevaban solamente tres estudiando la licenciatura pero sin duda era la primera clase de composición que se ofrecía en la licenciatura en ese sentido digo que eran compositores principiantes y entonces cuando le dejaba yo esta tarea yo quería estar seguro de que nos pusiéramos de acuerdo era como un afán una obsesión que tenía yo en aquel entonces de de no permitir que hubiera un disidente que dijera no no yo no estoy de acuerdo con todos ustedes yo pienso otra cosa y no van a hacer cambiar de parecer a mi ese tipo de de necedad me parecía inaceptable no porque yo quisiera imponer mi punto de vista porque parte de lo que buscaba yo era que esa definición de música fuera consensada por todos los integrantes del salón sino porque lo que me parecía inaceptable era el la intransigencia ante cambiar de parecer ante el aprendizaje ante poder expandir la zona de confort de los estudiantes entonces por eso llevaba más tiempo porque invariablemente había en el salón un empecinado que no quería aceptar lo que yo diseñé como la prueba de la definición que se las comparto en este momento o sea cualquier definición de música en mi humilde mi humilde opinión tiene forzosamente que incluir la obra 433 de John Cage cualquiera que considere que eso no es música tráigase su cepillo de dientes y aquí nos vamos a quedar le decía yo a mis estudiantes rápido les platico de qué se trata esta obra si acaso hay alguien que no la conozca ese se trata de que el pianista originalmente es para piano luego hubo diferentes versiones el pianista llega con una partitura en la mano entra a la sala de concierto saluda a lo mejor hace un agradecimiento se siente en el piano abre la partitura abre la tapa del piano se dispone a tocar y empieza con un gesto de ya empezó guarda silencio y continúa guardando silencio y el silencio dura 4 minutos 33 segundos y termina con el silencio levantando las manos del teclado del piano agradeciendo a la gente y para los que no se hubieran dado cuenta de lo que estaba pasando ahí venía la confirmación de que esa pieza constituye única y exclusivamente de silencio entonces ese evento pues no era considerado música por algunos de los estudiantes y probablemente por algunos de los que están escuchando en este momento mi misión si decido aceptarla como decían en la serie de misión imposible la serie yo estoy referenciando la serie y no las películas de Tom Cruise que sin ser malas no eran tan buenas no son tan buenas como la serie de los 70 mi misión si decido aceptarla es convencer a todos los aquí presentes de aceptar que 433 es música y les daré mis argumentos pero por lo pronto si hay quienes están diciendo no como ya empezamos mal pues estaba yo pensando dedicar la última media hora de la sesión de hoy a escuchar sus objeciones y si hay un guapo una guapa que me puedan demostrar con argumentos a mí o a los demás por qué 433 no es música voy a quedar eternamente agradecido porque habré aprendido algo que hoy no sé y en ese sentido es que les aconsejo tomar las cosas que les voy a decir como la oportunidad de crecer desde el aprendizaje y no de empecinarnos con lo que ya tenemos como concepto en la cabeza lo que ya creemos saber que es música bueno entonces también esa media hora del final si alguien quiere hacer este ejercicio vamos a saltarnos las primeras dos partes la del diccionario y la del músico eso yo traigo un documento que incluye algunos ejemplos de eso y las conclusiones más bien si alguien tiene ya una idea clara de cuál es su definición de música escríbala ahora y al final la escucharemos porque por cierto una de las cosas que aprendí con esta necesidad de exigirle a los estudiantes estar de acuerdo ah por cierto yo no decía tiene usted que estar de acuerdo con esta definición que yo voy a poner en el pizarrón sino era una definición que se construía con las definiciones que todos iban trayendo todos los términos no eran siempre los mismos claro había algunos que siempre estaban involucrados como sonido pero exactamente cuáles eran los términos esos variaban de una de una generación a otra porque yo precisamente tenía claro desde entonces ahora lo tengo aún más claro y con un lenguaje más este científico vamos a decir que la definición es difusa así como como la la frontera de las sombras o sea no es una categoría que se pueda segmentar sus miembros sus los miembros elementos del conjunto no son ceros o unos sino pueden tener valores intermedios entre cero y el uno es decir no es no se trata de cosas blanquinegras sino de tonalidades de gris y por eso la definición si logré siempre debo decir debo decir que siempre logré con más o menos sesiones pero siempre logré que los más empecinados aceptaran la definición propuesta por por el grupo siendo más o menos generosos con los términos dependiendo de cómo lo iba requiriendo cada quien cosa que ya incorporado en la definición actual que les voy a presentar esa característica difusa de la definición entonces si alguien ya tiene claro lo que lo que cree que es música váyelo escribiendo y al final podremos escucharla y y si tendrá que cumplir con ciertas características para que al menos yo la conceda ¿no? ya si los demás la concedan y eso aquí no tenemos tiempo en dos horas para forzar a nadie quedarse a aceptar las definiciones del grupo pero bueno ese es un ejercicio que podrían hacer el que esté interesado ir preparando su intervención al final de la última media hora ahora voy a compartir la pantalla porque el documento que les voy a compartir es el primer capítulo de mi tesis una versión resumida de ese primer capítulo hubo que hacer un seminario en el doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México el UNAM donde estoy haciendo el doctorado uno de los requisitos hacer un seminario para exponer uno de los temas de la tesis ante los otros compañeros en el posgrado y tenía que tener ocho cuartillas entonces obligué al primer capítulo a a a reducir su longitud a ocho cuartillas y y eso eso es lo que traigo y aquí vienen estas diferentes estas reflexiones a ver entonces comparto mi pantalla bueno bueno entonces primero voy leyendo algunos pedacitos y explicando porque le eché ya muchas ganas a a esta definición porque cuando llegó el momento de mi de mi este doctorado dije bueno esa misma dinámica que sé yo con mis estudiantes en la clase de de composición del CIEM pues ahora la voy a repetir pero haciéndola conmigo mismo y en lugar de estudiantes buscando referencias y pensadores y filósofos y músicos y escritores del pasado para hacer ese debate en papel entonces llevé a cabo más o menos el mismo experimento y y bueno entonces hay lugares donde creo que estaba redactado con la mayor posición que puedo expresarme y esos los leeré y los demás los explicaré bueno primero empiezo con esto de la lógica aristotélica este es el primer punto donde nos atoramos por cierto quien quiera una copia de este documento yo con todo gusto lo comparto con los compañeros es un pdf de acceso público lo puedo subir ahorita al chat y quien quiera puede conservarlo ahí están las referencias de todo lo que consulté estas estas referencias de aquí están enlistadas al final y prácticamente todo lo encontré en internet artículos libros casi todo bien entonces primero está esto de las condiciones necesarias y suficientes esto es el primer punto que quiero dejar claro porque es lo primero que se nos atora en la definición empecé buscando definiciones en los diccionarios tradicionales y encontré acepciones construidas con lógica aristotélica que detallan listas de condiciones necesarias y suficientes todas las definiciones consultadas mencionan al sonido por lo que esto parece ser la primera condición necesaria para la música ahora qué significa esta condición necesaria es lo que explico a continuación decir que A es condición necesaria para B implica que B es imposible sin A en este caso sin el sonido sin el sonido no hay música por lo tanto el sonido es condición necesaria para la música porque no puede haberla sin sonido ahora por otro lado si B es condición suficiente para A es porque la presencia de B garantiza la presencia de A en este caso si la música es condición suficiente para el sonido es porque la presencia de música prueba la presencia del sonido ahora aquí es donde viene la primera parte de la tarea que les dejaba yo a mis estudiantes yo la hice me metí a ver el diccionario de la Real Academia de España el Oxford el Arus encontré estas listas de características por ejemplo melodía ritmo y armonía modulados o arte de combinar los sonidos atendiendo las líneas de la armonía la melodía y el ritmo o bien sonidos considerados en relación a melodía y el ritmo el primer problema con estas definiciones me gusta empezar con esto porque la RAE el Oxford el Arus y hay otras tantas estos son los tres que me quedé aquí pero pues son diccionarios de incuestionable reputación académica y sin embargo cometen en lo que mi opinión es un evidente error al menos al definir música porque todos estos fueron redactados pues en el siglo XIX y mantienen una anterior a la lógica difusa que es una de las cosas muy importantes que se dieron en el siglo XX que nos permiten el razonamiento aproximado si tú haces una lista de características y dices que son necesarias cualquiera de esas cosas que carezca entonces ya no es música y no me tengo que ir a 433 basta con que no tenga melodía para que no sea música según la RAE es decir un solo de tarola no es música para la RAE porque es una condición necesaria que no se está siendo cumplida o si violo las leyes de la armonía bueno ¿cuáles leyes de la armonía? las del clásico las del jazz las del blues ¿no? ¿y qué tal que no es armónica la pieza? ¿qué tal que es una pieza para flauta sola? pues entonces no está considerando ninguna ley de la armonía y no es música para el Oxford uno se podría preguntar y también los sonidos considerados en la relación a la melodía y al ritmo o sea tiene que haber una relación entre melodía y ritmo para que sea considerado música entonces básicamente hacer una lista de características definitivamente en mi opinión no es el camino a seguir ¿no? porque entre más extensa hagas la lista buscando ser muy específico más restrictivo se vuelve tu tu definición de música porque más características tiene que cumplir o sea tú intentando hacer muy bien tu trabajo haces una lista y esto me quedé corto hay unas que traen así verdaderamente un párrafo de características ¿no? pero pasa esto que ya si ya el solo de tarola está excluido en todas esas que les acabo de decir a lo mejor en el siglo XIX no había un solo de tarola piensen que la primera pieza para percusión sola de que yo tenga noticia en el mundo occidental por supuesto sin tomar en cuenta las culturas africanas y cosas así fue ionización de Edgar Varese que fue de los años 30 si bien recuerdo antes de eso la percusión no se la concebía como digna o meritoria de producir música per se necesitaba estar en relación con otras cosas entonces de alguna manera estos diccionarios no se han actualizado no ha pasado Picasso y Edgar Varese por estos diccionarios tal parece usando definiciones decimonónicas bien y por otro lado si es muy restrictivo lo que lo que uno pone como lista será más incluyente la descripción pero entonces menos clara quedará la cosa o sea entre menos características le pongamos pues menos clara va a quedar entonces este foco no es el de ese no es el indicado creo yo dado que la cuestión no debe ser planteada en torno a las posibles características del sonido musical en sí sino a la función para la cual ese sonido ha sido creado entonces por ejemplo aquí pongo algunas funciones diferentes ¿no? la batucada que se arandea al carnaval o bien las trompetas que arengan a las tropas en un campo de batalla el canto de los fieles al rezar son tipos son ejemplos de música compuesta con diferentes propósitos cuyas características varían en virtud de ese fin que quieren cumplir ahora algo que aclaro aquí en este último párrafo de la primera página es que yo solo me enfoco en el tipo de música que yo hago en esta definición o sea solo busco definir la música occidental de concierto si tiene otros propósitos como religiosos militares perpéticos incluso comerciales no van a estar consideradas en este documento las podemos discutir en la última media hora pero por lo pronto yo las dejé fuera de esto porque este no se trata de un ejercicio de encontrar la definición musical para resolver el enigma de la humanidad se trata nada más de poner el primer paso la primera piedra para comprender que hago yo como compositor porque como puedo hacer una tesis doctoral de reflexionar sobre mi trabajo como compositor si no sé siquiera que de Montres es música se me parece muy evidente si hubiera una definición funcional que me que me pareciera maravillosa en uno de los diccionarios que abrí diría música es y citaría tras diccionario y se sacaba el capítulo el problema es que haciendo eso llego a estas definiciones insatisfactorias entonces me veo en la necesidad de profundizar sin embargo no voy a ir tan lejos como para buscar entender la definición de música religiosa música militar y así solo la música occidental de concierto es la que me interesa porque es a lo que me dedico bien ahora el segundo micro capítulo de este documento segundo índice vamos a decir es una revisión de la postura de la estética musical o sea la estética musical bueno pues es vamos a resaltar hasta aquí bien estética deriva del griego y significa lo que perciben los sentidos aunque su campo de estudio es la filosofía del arte y la belleza aunque esto fue iniciado desde la antigua Grecia por Platón Aristóteles y demás fue este señor Alexander Baumgarten quien la consolidó como disciplina filosófica durante la ilustración entonces en realidad la discusión moderna vamos a decir parte de aquí de la ilustración aquí tenemos una de las primeras definiciones de música que me parecen muy cercanas por cierto o sea primero estaban más cerca luego pasó por encima la revolución industrial y la ciencia y empeoraron las definiciones o más bien pasó por encima Kant y ahorita vamos a ver las consecuencias de ello y se alejaron me parece pero esta primera me parece que a mí me deja ya cercanamente satisfecho no plenamente pero su objeto es el sonido su finalidad deletar y provocar pasiones diversas porque me parece que se acerca bueno de entrada porque tiene la primera característica necesaria que es menciona el sonido y luego es una definición funcional es decir es a partir del fin pretendido de ese sonido que René Descartes plantea definir música les adelanto que mi definición la que viene como conclusión de este documento es una definición funcional o sea ya podrán estar viendo los que están prestando atención que la definición de las características la lista de características me estoy alejando de eso o sea yo no quiero meterme a ver cómo tiene que ser ese sonido sino más bien para qué es ese sonido no cómo sino para qué esa es la pregunta indicada en la definición para qué es el sonido y no cómo es entonces por eso la de René Descartes está nada mal su objeto es el sonido su finalidad deleitar y provocar pasiones diversas deleitar aquí es donde ese verbo deleitar es el donde yo permitía en la sesión que hubiera sinónimos se pueden poner muchos sinónimos de gustar ya llegaremos ahí pero ahí es donde puede cada quien escoger un verbo diferente dependiendo de lo que busca bien otra de esa época es de Jacques Rousseau que dice arte de combinar sonidos de una manera agradable para el oído también también tiene sus virtudes que es de una manera agradable o sea tiene que ser agradable para para el oído es algo similar a lo de la finalidad de deleitar aquí en lugar de agradar es deleitar o más bien aquí es agradar y no deleitar como diría de Caaf pero les decía son cosas similares pero está diciendo algo similar o sea se trata de tomar un sonido buscando que sea agradable para el oído bueno entonces en ambos casos si se dan cuenta se estima innecesario describir a la obra musical en sí o sea aquí no hay que si la armonía la melodía el ritmo eso vino después y por eso les digo que empeoró después aquí se estaban enfocando en la función deleitar apasionar agradar entonces ya tenemos una estructura básica de la definición de música voy a prender aquí mi ventiladorcito si me lo permiten que hace mucho calor en la noche me voy a meter un poquito de gis pero espero que no sea inaceptable entonces tiene tres partes música igual a sonido más una acción creativa aquí es el arte de combinar combinar aquí está como la parte creativa y después tiene la recepción placentera estos son como los tres tres partes que les voy a proponer que van a conformar la definición música una acción creativa y una recepción placentera ahora aquí viene la parte en la que se aleja definitivamente del buen camino en el que habían empezado para mí estos ilustrados y es toda esta filosofía de Kant que me eché un clavado en esto y créanme que para alguien que no está versado en el mundo de la filosofía es difícil es una lectura poco amigable llena de términos técnicos y difícil de entender y tienes que repetir tres veces el mismo párrafo para ver si realmente entendiste lo que y así entonces y me eché a estos que dice aquí Kant, Hegel, Schopenhauer y Nietzsche y los tres los cuatro perdón dijeron cosas sobre la música y si bien Kant es un filósofo muy importante en muchos sentidos es conocido lo leí ahora me lo aprendí que no era muy fan de la música incluso no las incluía dentro de lo que él consideraba las bellas artes para él los los placeres que tenía estos diferentes niveles sensorial racional y espiritual entonces las cosas que producieron un placer sensorial eran como de una categoría menos elevada o sea por ejemplo la gastronomía el sexo eso sí sí pero esas cosas como de animales eso no era muy interesante y él situaba la música un poco ahí como en un placer sensorial y luego el placer racional que era por ejemplo la paralela poesía era la máxima de las de las artes porque juntaba esta parte racional que sin duda la música no tiene la semántica el significado de las palabras y para eso para él era eso lo hacía más importante el placer racional era más importante y como la poesía también tenía la parte sensorial porque sonaba musical pues tenía lo racional y lo sensorial pero además lo espiritual y él lo calificaba como lo agradable que era lo que estaba destinado a lo sensorial lo bello que era lo que podía aspirar lo racional y lo sublime que era lo que podía aspirar lo espiritual entonces había una dimensión ahí incluso religiosa que también se ve en Hegel que dice que la música es la expresión de la subjetividad interna y la libertad del espíritu humano es una cita que encontré ahí suya Schopenhauer destaca que la música no representa ideas pero que es la expresión directa de la voluntad y que eso explica por qué tiene esa potencia esa potencia esa inmediata acción sobre las emociones y bueno se sabe que Nietzsche dijo cosas como que la música la vida sin música sería un error pero llegó tan lejos en la estética decir que cualquier pensamiento que la base de todo pensamiento es estético ya que parte de esa disposición creadora del hombre miren esto todas estas lecturas estuve una semana buscándole y lo que encontré es confusión ¿por qué? porque así como las definiciones estas de listas de características ellos clasifican esas características en las aceptables y inaceptables entonces el término estético está cargado de toda esta herencia entonces cuando decimos que algo es estético de alguna forma estamos es imposible disociarnos de estas expectativas kantianas de que tiene que ser agradable bello y sublime entonces lanzo ahorita un ejemplo un contra ejemplo una película de terror por ejemplo que así como dije de 433 yo también estoy convencido que el cine de terror es una forma de arte es una forma de cine y pero es agradable bello y sublime no necesariamente o sea no son necesariamente los adjetivos que yo elegiría yo no a mí no me gusta el terror déjame decir que a mí si me da susto me pasa una de dos cosas o me da susto y no puedo dormir después y me da así horror ver sobre todo si son muy violentas y entonces se me revuelve el estómago de ver aquello en cuyo caso yo digo ¿para qué estoy viendo esto? o no logro nada de eso y me parece de risa y entonces también ¿para qué demontra? estoy viendo algo de terror que no me da ningún miedo entonces a mí las películas de terror me gusta mucho el suspenso eso es de mis géneros favoritos pero el terror explícito no porque ahí es cuando el placer está enfocado ante la violencia o sea es el placer de la violencia cuando eso es el caso cuando esa es la proteína de la película a mí no me gusta ¿no? sin embargo hay gente y ustedes a lo mejor conocen gente así o claro ¿por qué no? algunos de ustedes son fans de terror que van a ver una película de terror viernes 13 parte 14 o lo que sea ¿no? El Hostal o alguna de esas películas muy violentas y se compran una bolsa así de palomitas y se ríen cuando están decapitados ¿no? yo he visto gente así ¿no? no juzguemos si esto es agradable bello sublime pero es evidente que esa persona se la está pasando bien el que se está riendo mientras se mete las palomitas al ver estas escenas ¿no? algún tipo de placer su cerebro está sintiendo entonces por eso a mí todo este aspecto de la estética me parece que ya nos queda hasta no está actualizado ¿no? para nada creo yo que la música actual ni el arte actual cumple las expectativas de estos filósofos este como Kant y Hegel entonces pues básicamente mira vamos a les sigo leyendo lo que lo que concluí de esto ¿no? estos últimos cuatro filósofos contemporáneos el clasicismo y el romanticismo musicales en su época pues no tuvieron razones para cuestionar la definición musical planteada en la ilustración dado que los paradigmas estéticos se mantuvieron relativamente válidos durante estos periodos es decir lo que se planteó en el barroco con la escala mayor y la escala menor y la armonía de Ramón y todo eso en realidad no se cambió sino hasta el siglo XX entonces esta gente no tenía razón para para cuestionar lo que les decía de la tarola ¿no? la tarola no dejó de tener una función ornamental en la música hasta el siglo XX entonces no tenían razón para si le hubiéramos pedido una definición de música a ellos hubiera sido similar a las que vimos de los diccionarios ¿no? sin embargo estas certezas habían de ser desafiadas con la llegada de las vanguardias artísticas del siglo XX entonces cuando llegó la tonalidad de Schoenberg la emancipación de la disonancia de Stravinsky todo el movimiento manifiesto futurista de Roussolo o Marinetti y compañía pues todo esto impuso una necesidad de replantear no solo la definición de música sino el enfoque mismo de la estética y buscar un marco teórico que fuera más capaz de describir la actual realidad y se alejara del siglo XIX ¿no? entonces en ese sentido encontré que Martin Heidegger en este documento que me leí también complicadísimo para mí todo esto de la filosofía fue la parte más difícil de este documento sin duda porque bueno está lleno de términos técnicos también si un filósofo se sienta a leer libros de análisis musical seguramente también le costaría mucho trabajo porque está lleno de términos técnicos que no se conocen y me costó mucho trabajo pero bueno sí hice mi tarea pues la leí y lo que más me atrajo fue esto ¿no? censurando que tanta teorización no haya contribuido ni a una mejor apreciación de la belleza ni a una mayor creatividad artística termina abogando por un enfoque más permisivo para la creación y la contemplación de las artes o sea ahí estuve muy de acuerdo con él que estas cosas que vimos de los estetas del siglo XIX y XVIII pues no estaban logrando ni una mejor apreciación de la belleza ni ayudar a los artistas ¿no? y él encontró una renovada perspectiva en la filosofía fenomenológica de Edmund Husserl quien promueve la exploración intuitiva y la atención emocional a las vivencias directamente sin ocuparse sin ocuparse tanto o nada de evaluar teorías idealistas en otras palabras Heidegger propugna la liberación de la experiencia mediante el desecho total del concepto de estética por eso se llama así su crítica al fundamento de la estética y yo aplaudí como foca eso porque después de echarme todos estos capítulos tan sesudos y tan densos ver que alguien en el siglo XX estaba diciendo ¿saben qué? todo esto no sirve para nada lo que hay que hacer es desechar la estética completamente y más bien buscar este otro enfoque y pues yo totalmente de acuerdo con esto como compositor prefiero la libertad de este enfoque fenomenológico sobre la rigidez de la teoría estética por lo que buscaré sustituir aquel trasnochado concepto con otro menos cargado ideológicamente o sea todo esto me da permiso entre comillas de evitar la palabra estética en la definición de música o sea mejor no porque tienes toda esta carga decimonónica que si lo bello y lo sublime y lo espiritual y la canción mejor voy a seguir a Husserl y a Heidegger y buscar algo más directo a la experiencia o sea que es lo que hizo John Cage ¿no? al preparar 483 bueno ahora este de aquí se llama lógica difusa no está es más media cuartillita porque les decía que tuve que constreñir a 8 cuartillas este documento en realidad debería llamarse pensamiento aproximado se llama lógica difusa porque el pensamiento aproximado termina desarrollando la lógica difusa en los años 60 y eso es muy relevante para mi tesis pero aquí en este documento no alcanzo realmente a hablar de la lógica difusa sino más bien del pensamiento aproximado ¿no? entonces miren lo primero que me que me resultó muy interesante es este otro filósofo también Wittgenstein que al estar investigando sobre las propiedades de los juegos o sea estarse preguntando bueno ¿qué es un juego? así como lo estamos preguntando ¿qué es la música? él se preguntó sobre los juegos y descubrió que la pertenencia a una categoría no la determinan las definiciones sino rasgos familiares compartidos ese es el el centro de este descubrimiento de la familiaridad de los rasgos familiares ¿no? entonces un ejemplo los parientes de una familia tienen semblantes parecidos aunque no haya nadie que tenga todos los atributos asociados con ese clan más bien es la frecuencia de las afinidades lo que revela su pertenencia a la parentela si imaginamos una familia de pelirrojos pecosos orejones donde ninguno de los individuos a lo mejor tiene las tres algunos son orejones otros son pelirrojos otros son narigones otros son barbones para ponerle una cuarta característica y con que tengas tres de las cuatro pues ya ya eres muy ya tienes un rasgo familiar ahí ¿no? y entre menos características tengas y luego luego se nota si ustedes han estado en alguna reunión familiar así mi familia indudablemente es así la de mis papás y sus hermanos son orejones narigones no pelirrojos pero si orejones narigones de pelo chino y altos como tres cuatro características y se sentaban los cuatro y parecían gotitas de agua nada más vestidos diferentes eran muy parecidos inmediatamente veías quienes era la esposa y la cuñada y los que no eran no tenían rasgos consanguíneos ¿no? entonces lo que plantea Wittgenstein con esto es que así es como categorizamos en nuestra cabeza o sea metemos en categorías lo que se parece a lo que siempre lo que tiene características familiares en común y no tanto que cumplan con una entonces en ese sentido por eso le digo que es difuso porque no necesitas cumplir con todas las características sino vas a entre más características tengas de la lista de características más te acercas a lo que esta señora en el rush reflexionó ¿no? que es bueno ahorita voy para allá para no soltarme el orden que meticulosamente elegí entonces desde esta óptica le llamamos música a lo que nos suena a música de acuerdo a con nuestras experiencias anteriores o sea cuando llega una abuelita y te dice mi hijito eso no es música escucha este bolero de mi época esto si es música eso que te pones no es música no la podemos culpar completamente porque ella tiene una definición de música en su cabeza que puede o no tener las características del diccionario pero que cuando le pones metálica cuando le pones John Cage 423 la llevas a tu abuelita el 423 y sale diciendo pero mi hijito ¿a qué demontras me trajiste música? esto seguro que no es ¿no? no la podemos culpar porque la definición que ella tiene en la cabeza no coincide con el evento que le estás poniendo enfrente y entonces claramente dice esto no me suena a música no se parece a la música que yo conozco y en ese sentido todos hacemos lo mismo ¿no? ya llegaremos más adelante a ponerle el dedo a la llaga de si quien tiene derecho a negar o no negar categoría de música a algo ¿no? entonces miren este este Dickey dijo algo parecido pero en el mundo del arte ¿no? define una obra de arte como un artefacto al que le ha al que le ha sido conferido el estatus de candidato a ser apreciado por alguien del mundo artístico es muy interesante esta definición demasiados algodones para mí ¿no? o sea intenta no quedar mal con nadie entonces le pone demasiados algodones pero básicamente lo que está diciendo es arte es cualquier cosa que tú propongas para ser apreciado como tal o sea mira esto creo que es arte eso lo convierte en arte eso es lo que dice George Dickey el solo hecho de proponerlo como candidato para ser apreciado y luego esta señora Eleanor Roche es la que agarró el trabajo de Wittgenstein y lo llevó más adelante y dice que los integrantes de una categoría pueden tener diferentes valores de membresía en función de la cantidad y cualidad de sus rasgos comunes o sea podrías hacer un índice esta familia de mi papá se llama chapela ¿verdad? entonces podrías poner el chapelómetro ¿no? entonces Juan ¿qué tantas características tienes? si tienes narizota y grandes orejas y pecas y pelo chino y barba y eres alto tienes el mayor valor de membresía al chapelómetro el chapelómetro más alto porque tienes todo ¿no? todas las características pero no necesitas tenerlas todas puede ser que no haya uno solo que las tenga todas puede ser que de las siete tenga seis y otros cinco y no compartan las mismas entonces introdujo este concepto de tener como un no es un ideal es un este ay se me dio la palabra precisa que usó Leonor Roche cuando tienes como un paradigma a lo que todo se puede parecer entonces por ejemplo tú pides si le pides a alguien oiga presénteme usted una rola el prototipo una rola prototípica de Bob Marley por decir no escogerías Redemption Song que es la única que solo es para guitarra sola y no tiene ni banda ni coros ni nada no es la más prototípica sí que es de Bob Marley ¿verdad? porque la hizo pero no es la rola más prototípica si escogieras buscaras escoger la rola prototípica de los Beatles no escogerías Eleanor Rigby por ejemplo que es para cuarteto de cuerdas no es la más prototípica habría que escoger una con batería y guitarra y bajo y así entonces por ahí va la idea de Eleanor Roche que tenemos este valor de membresía y ya para terminar con esto de la de la pensamiento aproximado y lógica difusa todo esto trastoca la noción aristotélica donde la pertenencia al conjunto se concede cuando se cumplen y solo si se cumplen todas las condiciones al aceptar elementos fraccionarios esta lógica de verdades blanquinegras admite la gama completa de sombras intermedias el pensamiento difuso describe mejor al mundo en que vivimos ya que ofrece una imagen más detallada de la realidad permitiendo así el convivio de juicios lógicos con juicios estéticos yo por eso estoy usando esta lógica difusa lógica aproximada para poder usar no solo en la definición de música sino en mi tesis combinar juicios lógicos con estéticos que en el mundo kantiano no se podía hacer un ejemplo de esto son las distinciones kantianas del gusto de lo agradable lo bello y lo sublime que si podrían ser registrados con una misma variable pero con diferentes valores de membresía o sea esta sería una modernización del pensamiento kantiano que lo bello lo agradable y lo sublime son diferentes valores de membresía al concepto de lo estético por poner un ejemplo bueno ahora me voy a meter la velocidad porque ya nos queda media horita nada más digo media horita para la sesión de preguntas y respuestas esta parte de la simiótica musical es muy importante finalmente resume esto de lo de la definición funcional tripartita que que este que ya vimos que está delineada sugerida desde el de K y un traguito del café ok este señor John Molino formula esta teoría tripartita donde habla de un hecho musical o sea no le importa tanto el sonido en sí sino lo ve como un evento que se construye de tres dimensiones y para esto toma prestada una fórmula una terminología que inventó Paul Valéry que es un poeta y escritor y filósofo francés entonces esta es la fórmula tripartita tenemos una parte que es la creación que es la poiesis así estos son los términos que toma prestados de Paul Valéry que viene en el griego obviamente luego está el sonido en sí que es el evento lo que uno puede lo tangible y la percepción de este evento que es la estesis como verán esta estesis proviene de la misma raíz que estética pero la la retoma Paul Valéry en el sentido de la percepción en su sentido literal no esta este este cuestión tripartita es una modificación de de cómo era el diagrama en el lenguaje que esta flechita de percepción está apuntada también hacia la derecha y entonces hay un mensaje o sea está el que inventa el mensaje del que crea el mensaje el mensaje y el que lo recibe y la percepción está para el otro lado y justamente modifican eso de la comunicación para decir es que en la percepción yo no recibo necesariamente el mismo mensaje la percepción está toda apuntada hacia acá este otro Jacques Jean Jacques Natier es alumno de Molino y retoma la idea subrayando que una obra musical se conforma tanto por el acto de organización como del fenómeno físico y de los actos de interpretación y percepción y esto de aquí es lo mismo pero dicho de otras maneras el nivel poético un objeto creado y la perspectiva del creador el nivel inmanente o inherente que es el objeto material y este es el fenómeno físico y el nivel estésico o perceptivo que es el objeto percibido como es percibido desde la perspectiva del receptor entonces esta estructura tripartita que plantean estos semióticos musicales pongo aquí en el siguiente párrafo algunas definiciones de música que parecen estar estructuradas de la misma manera yo no sé si estos autores leyeron esto de Molino y Natier y se basaron o sencillamente coincidieron porque reflexionaron lo mismo y aquí hay algunos de estos no hay autores que utilizan esta estructura tripartita y parecen incorporar los postulados de Wittgenstein el primero es Christopher Small que dice que la música es un verbo para el cual propone el neologismo musicing de hecho tiene un libro que se llama así vale muchísimo la pena leerlo si alguien tiene el tiempo y cuya acción engloba lo requerido para la composición interpretación y audición aquí tiene estos tres aspectos Frank Zappa es uno de los músicos que aventuró una definición de música y asegura que cualquier cosa puede ser musical mientras haya quien lo proponga para ello y alguien que lo perciba como tal o sea Frank Zappa dice exactamente lo mismo que Dickey respecto al arte de que un candidato para la apreciación tal cual mientras haya alguien que lo proponga para ello y alguien que lo perciba como tal por cierto hay una más reciente que enseñándole este documento a los alumnos de otra clase alguien me enseñó una definición de Luchano Berio que es muy parecida a esta y dice algo así como música es todo aquello que querramos escuchar como tal o sea es muy muy similar a lo que yo no sé si Berio leyó la de Zappa y viceversa o llegaron a la misma conclusión pero se parecen muchísimo a la de Berio y la de Zappa y este es un filósofo de la música Andrew Kania y es muy reciente como verán es de las más recientes y dice la música es cualquier evento realizado con la intención de ser escuchado y que tenga características asociadas a la música o que puedan ser percibidas así o sea él es un poquito más específico es cualquier cosa que tenga la intención de ser escuchada en ese sentido se parece a la primera parte de Zappa y la segunda parte que tenga características asociadas a la música se parece a lo de Wittgenstein y de Delenoir Roche o sea que tenga un nivel de membresía o sea que no suena música porque nuestra experiencia nos dice que eso es música y no otra cosa bueno entonces la definición que pretendo en este documento retomará esta estructura semiótica tripartita añadiendo el uso de conjuntos difusos esos de Wittgenstein y Roche para describir la subjetividad fenomenológica de la creación y la percepción examinaré por separado las dualidades que surgen al asociar estas tres dimensiones del hecho musical entonces el siguiente la siguiente parte lo que voy a hacer es estudiar por separado estas tres dualidades sonido intencionado o sea porque hay tres cosas que la cosa tripartita tiene sonido tiene intención y tiene el para qué o sea el qué el para qué y este y espérame ya me si vuelves a ver el sonido intencionado que es lo que es la música el sonido hedónico que es el placer el sonido placentero y la intencionalidad placentera esas son las las tres cosas me voy a saltar rápidamente las tres dualidades me voy a saltar a un a este diagramita que es la conclusión pero me voy a saltar rápidamente para para que me entiendan a qué se aquí me voy a dedicar en las próximas tres paginitas aquí tenemos entonces estos tres diagramas obviamente la intersección de estas tres cosas es donde habita la música entonces este diagrama de acá es lo del proceso poietico es decir la acción creadora la creación intencionada esto de la derecha es la percepción hedónica es decir el que percibe placenteramente o agradablemente o el verbo que queramos poner ahí y este el verde es el conjunto de la música del sonido entonces un sonido es una percepción y es una propuesta y la conjunción de proponer un sonido para ser percibido es donde encontramos a la música y lo que vamos a hacer ahorita rápidamente es estas tres intersecciones duales como sería la intencionalidad hedónica o sea aquellas cosas que tienen la intención de ser placenteras pero que no tienen nada que ver con el sonido como por ejemplo la gastro-homanomía y la perfumería son otras dos actividades intencionalmente hedónicas el sonido intencionado sonidos que están hechos con un propósito pero no necesariamente ese propósito tiene que ser placentero como por ejemplo el lenguaje oral que estoy usando ahorita y la clave morse por decir y el sonido hedónico aquel sonido que está planteado o más bien el sonido no planteado sino el sonido que es placentero de escuchar o que puede ser placentero de escuchar pero que no tiene la intencionalidad requerida o sea como por ejemplo el canto de las aves o el romper de las olas entonces vamos a esas tres esas tres intersecciones aquí sonido intencionado entonces aquí tenemos que Edgar Varese que es otro músico que logró una definición es este sonido organizado yo aplaudo el afán de reducir el concepto a sus términos indispensables pero esta definición tan concisa no puede ser condición suficiente para la música ya que no permite distinguirla de otros tipos de organización del sonido como los ejemplos que puse allá del lenguaje oral y la clave morse si tú dices el sonido la música sonido organizado pues como la distingo de la clave morse evidentemente hay algo en la música que no hay una clave morse que no está tomada en cuenta aquí y por eso es incompleta sonido intencionado no basta por lo tanto lo relevante es enfatizar la configuración sonora perdón ya me moví aquí ya me perdí dice en todo caso lo relevante de enfatizar la configuración sonora es que la intención del compositor se plasma en la construcción de estas estructuras lo que corresponde con el proceso poyético o creativo en la teoría tripartita de Molino y Natier y aquí en esta parte que viene aquí lo que hago es siguiendo este razonamiento difuso de Eleanor Roche y Wittgenstein es esos verbos así como podemos cambiar el verbo de si es agradable o es sublime o lo que sea también podemos cambiar el verbo de qué tanto hay que proponer qué tanto trabajo hay que hacer porque esta es una de las objeciones que normalmente la gente tiene con 433 es que no hizo nada el señor y si hizo algo o sea si planeó algo si tiene una estructura temporal tiene un marco temporal que es mayor que es mayor a cero o sea no se le puede acusar a John Cage de haber hecho cero en 433 hizo más que cero pero de cualquier forma yo aquí busco ofrecer diferentes versos versos diferentes verbos que tengan un diferente nivel de profundidad respecto al acto creativo entonces mire por ejemplo proponer que su etimología es poner hacia adelante sería el caso en que menos compromiso creativo yo nada más propongo actualmente podríamos tener el paisaje sonoro por ejemplo que es una corriente de la música electroacústica donde nada más graban justamente olas del mar y pajaritos y los mezclan y los ponen en un festival de música contemporánea sería nada más proponer no hay no hay necesariamente mucho más luego está disponer que es de divergencia más poner poner por separado acomodar entonces disponer por ejemplo si yo busco organizar se me cae mi caja de herramientas y luego busco poner todo en su lugar y los clavos con los clavos los tornillos con los tornillos todo así en su lugar eso es disponer donde no necesariamente hay un plan que los reúna todos o sea esa caja de herramientas a lo mejor no está pensada como un discurso orgánico que ahí es donde estaría la diferencia con componer que ahí sí necesita una convergencia entonces poner todo junto organizar entonces en la música proponer sería el caso de 433 disponer sería el caso de aquel compositor que permite la improvisación como los estándares de jazz que ponen un cifrado y ponen una melodía y después arranquese usted a improvisar si ahí están esos elementos pero yo no voy a intervenir con tú solo eso sería disponer un espacio para la improvisación y finalmente componer aquel que decide hasta la última nota y en este caso pongo ejemplos con John Cage por supuesto Lutoflaski ahorita dije jazz pero también hay ejemplos de esto de disponer para la improvisación en la música de concierto preferí ese ejemplo porque yo me dedico al concierto pero es equivalente en este escenario y busqué al más al que el detalle de sus partituras con la con el mayor detalle Brian Ferney por ejemplo sería alguien que indudablemente se va al extremo de intentar todo todo detallado ¿no? entonces pero los tres para mí están haciendo el mismo acto de poiesis ¿no? sea proponiendo sea disponiendo sea componiendo es la el hecho de como decía Dickie proponer un candidato para su apreciación lo que lo que establece el acto poietico ¿no? bueno aquí justamente menciono que en 433 se hace un acto de organización mínima ¿no? limitándose a establecer un marco temporal sin embargo se deben respetar los silencios escritos lo que prohíbe al intérprete sonar su instrumento o sea ¿se puede tocar mal 433? si te sientas y tocas en lugar del silencio tocas cualquier cosa o sea si hay maneras de hacerlo mal no es que sea cualquier cosa no es cualquier cosa 433 si se dan cuenta ¿no? bueno entonces me voy en segunda para este bueno voy a leer esto más bien me voy en segunda leyendo esto porque creo que si es importante ¿no? la intención es destacar el potencial estético de los sonidos ambientales en 433 implicando que prestar atención al estímulo acústico es lo único requerido para una experiencia placentera Cage evidencia así la futilidad de enlistar condiciones para el sonido per se al revelar que el acto mínimo para la creación musical no es la organización de los sonidos sino la intención de ofrecerlos a la atención consciente el acto poético ya sea proponiendo azares disponiendo libertades o componiendo complejidades lo que constituye la segunda condición necesaria para la música es la creación intencionada de un estímulo placentero esto es lo importante la creación intencionada de un estímulo placentero entonces como conclusión de esta paginita tengo aquí la conjunción de varios pensadores de Gerard Levinson y Edgar Varese que articulando siento yo a Descartes y a Rousseau llegan a lo siguiente o sea música más sonido ya veo yo planteo que estas tres cosas ahí atrás ahora ya lo puedo organizar en el marco tripartita de Molini Natié entonces la música es igual al sonido organizado con el propósito de su apreciación estética nivel material nivel poético nivel estésico ya sé que aquí voy a yo planteé que voy a quitar esto y voy a poner algo que me guste más algo más moderno pero por lo pronto lo dejé ahí porque es lo que siempre se ha usado y además para que se vea la relación entre la estética y el nivel estésico que finalmente parten de la misma etimología ok si bien esta formulación es bastante afortunada estimo que lo crucial es la intencionalidad del acto creativo y no la organización sonora como decía Varese por lo que me permito reformularla con la siguiente modificación o sea aquí dice lo de Varese organizado con el propósito entonces la siguiente evolución de la definición de esta página es música sonido creado intencionalmente para su apreciación estética entonces esa es la evolución de este caso bien ahora me voy con la siguiente dualidad el sonido hedónico el sonido generado por el placer por placer este ok existen un tipo de personas que se llaman o que les han llamado anedonios musicales específicos esto es algo que recientemente se ha descubierto que hay gente a la que la música no le deja no le da ni frío ni calor no le emociona en lo absoluto y para eso hicieron unos experimentos después de meterle a una resonancia nuclear pidieron voluntarios en barcelona sobre a ver gente que no le guste la música que se presente a este experimento y la metieron ahí a la resonancia le pusieron músicas de todo tipo y no se prendía la zona de recompensa del cerebro como si se prendía también trajeron a melómanos para hacer un grupo de control y a los melómanos se les prendía el cerebro como arbolitos de navidad y a los anedonios musicales específicos no se les prendía en lo absoluto sin embargo si se les prendía con recompensas normales como estímulos monetarios sería un juego donde tenían que ganar dinero y si se les prendían los foquitos cuando ganaban el dinero eso demostraba que no eran anedonios que es un término que existe del siglo XIX para gente que no puede sentir placer porque no tiene las conexiones necesarias o porque no produce los neurotransmisores necesarios como la serotonina la dopamina y esta gente luego es depresiva suicida y no la calienta ni el sol y nada pero ni el sexo ni la comida ni el dinero nada la calienta que no es el caso de esta otra gente que si se calienta con el sexo y si siente placer con ganar dinero y así pero nada más la música no le interesa y por qué es importante esto porque esto demuestra que la música no está hardwired digamos no está presente en el cerebro de todo mundo de todo mundo de forma no está conectada por igual hay gente y estos anedonios musicales específicos no tienen las conexiones entre la corteza auditiva y la zona de recompensa que otros tienen o que la mayoría tienen porque parece que es el 5% de la población y por cierto también es un conjunto difuso no es de que 95% somos melómanos y 5% anedonios musicales específicos no no o sea hay un 5% que dice a mi la música no me da ni frío ni calor y poco a poco va creciendo la pasión por la música hasta llegar a la gente que no podría vivir sin ella como dice Nietzsche y ustedes a lo mejor están aquí y escuchando todo este rollos porque se ubican en el grupo donde si les causa mucha pasión la música pero en su experiencia habrán constatado que hay gente de la que no le interesa que tiene 3 discos y ya o no tiene ninguno mi abuela siempre dice quiten la música vamos a platicar no le interesa la música en las reuniones yo tengo mi fuerte sospecha de que mi abuela es anedonia musical específica y bueno básicamente todo esto es para proponer el término edonia edónico en lugar de estético o sea porque esto es algo que si se puede medir metes a la gente en la resonancia nuclear le pones su música favorita y ves como se prende su zona de recompensa ves como se activan las zonas del placer del cerebro y lo mismo le pasaría si le pones enfrente a un fan del terror una película de terror y por eso creo que esto es un mejor término en lugar de la estética porque nos permite reemplazar ese término tan cargado de cosas decimonónicas y que si que si lo sublime y que si la espiritualidad sencillamente lo que te causa placer en el cerebro eso es lo importante y en ese caso pues el terror pues si claro te causa placer el terror y te da risa y te da emoción y lo que sea la montaña rusa también es otra cosa que a la gente le encantan y yo no más voy sufriendo de principio a fin a ver cuando se acabe esta mugre pero hay gente que le encanta aunque a mi si me he subido porque en la adolescencia me tenía que demostrar que a ver mi amor vas a ver que yo también me puedo subir a esta cosa y que no me da miedo si que me da miedo pero me voy a subir de todas maneras y me subí así yo así sufriéndola de principio a fin y al final esa liberación de endorfinas y de serotonina de sobrevivir porque mi cuerpo estaba diciendo nos estamos muriendo güey o sea estamos que pasa y cuando sobrevivimos de experiencia vienen esas liberaciones de neurotransmisores y el cuerpo dice ah sobreviví güey y esa felicidad es lo que le gusta a mucha gente esa que en realidad no es un roche de adrenalina sino de serotonina que viene después de la adrenalina y de la dopamina o sea es como bueno sea lo que sea ese momento de placer le gusta tanto a la gente que va y se sube otra vez y otra vez y otra vez y lo mismo con las películas de terror y lo mismo con la música contemporánea y lo que ustedes quieran entonces ya le quitamos toda la moralidad al término y solamente decimos lo que te cause placer mi amor y así en el sonido o sea el sonido por bizarro extraño lo que sea que te cause placer está bien mi rey entonces y además esto está pues en muy en directa resonancia con lo que les decía de la fenomenología de Heidegger y Husserl entonces yo básicamente por lo tanto aprobando que la apreciación estética es un concepto anticuado para el arte contemporáneo como diría Heidegger y adoptando la postura fenomenológica de explorar el estímulo sensorial intuitivamente sugiero reemplazar el juicio estético de Kant por la percepción hedónica de la neurociencia y decir la música es sonido creado intencionalmente para su percepción hedónica me parece una definición mucho más de acuerdo con el siglo XXI que no juzga moralmente al arte sino describe sencillamente que nos gusta y nos da placer y punto ahora vamos a la intencionalidad hedónica que es la otra de las dualidades que se quedaron fuera de la jugada porque eran como ya dije le parecían de animalitos así decía bueno no sé si así decía pero las consideraba como expresiones placenteras de menor orden Kant estos otros sentidos pero bueno pues existen otras maneras de percibir de otras actividades intencionalmente hedónicas como son aquí estoy poniendo ejemplos espérame un instantito es que déjame ver qué tan importante es esto a ver si me lo puedo saltar bueno sí aquí mira del gusto se deriva la gastronomía del olfato la perfumería del tacto el erotismo de la vista las artes visuales y del oído la música entonces todas estas actividades comparten la intencionalidad hedónica como característica pero dedicada a otros sentidos y esto de poner la música en el mismo nivel que la gastronomía la perfumería el erotismo y las artes visuales pues me parece muy apropiado también quitando los juicios morales y el erotismo debe ponerse al lado de la música es una actividad que busca el placer en ese sentido creo que son equivalentes y algo importante aquí de Pierre Cheffert que es un compositor y muy importante en el mundo de la electroacústica que destaca cuatro niveles diferentes de escucha donde cada una requiere una mayor profundidad entonces hay que aclarar que esto estaba escrito en francés que no funciona exactamente igual que el inglés que el español bueno tampoco igual que el inglés naturalmente y dice percibir lo que suena es la más somera de las percepciones oír oír o-i-diaresis r en francés atender lo que se lo que se lo que se oye escuchar écouter conocer lo que se escucha entendre aquí es donde está la diferencia en francés entendre en español entender no lo usamos asociado con la audición pero en francés sí entendre es esto es una una versión más profunda del escuchar y finalmente la abstracción de todo esto le llama comprendre comprender yo de aquí retomo esto le quito esta parte de comprender que me parece ya un poco forzada perdón Pierre pero me parece un poco forzada la parte de comprendre como un nivel de escucha pero las otras tres sí oír, escuchar y entender y y y me voy a buscar verbos que tengan la misma función en estas otras actividades entonces por ejemplo están los tres niveles recepción sensorial percepción atenta y apreciación consciente entonces en el caso del gusto pues nada más gustar o saborear o degustar cuando de plano vas a ¿no? y lo mismo con el olfato y con el tacto y con la vista y con el oído y esto es importante porque así como hay diferentes niveles en la parte poética ¿no? diferentes niveles de profundidad del que propone también se requiere una cierta acción de parte del que percibe o sea si tú estás revisando tu Facebook mientras estás en frente de la mejor rola del universo en la sala de conciertos no no te va a llegar esa esa música o sea se requiere ir con tu atención ir a buscar la experiencia ¿no? entonces oír nada más como cuando estás en el tráfico y oís los claxonazos pero en realidad los registras pero no les prestas atención cuando les prestas atención es escuchar y este verbo auscultar que por cierto proviene de la misma raíz de hecho el verbo que da vida a escuchar es el mismo que auscultar auscultare o algo así en este en en latín y significa inclinar la oreja claro que en español se usa para ponerle el estetoscopio al paciente y auscultar su pecho a ver si está enfermo y a ver respire usted pero la etimología es inclinar la oreja al sonido entonces yo propongo que rescatemos la etimología original de auscultar para una acción todavía más atenta de escuchar que es ir a buscar con atención o sea esta es una propuesta mía por supuesto o sea utilizar el verbo auscultar como para escuchar a ver si así como lo con la misma profundidad de degustar ¿no? un escuchar atento emocionalmente correcto ahora aquí si hay una parte que me voy a saltar que les voy a compartir el este el documento y quien lo quiera leer por favor hágalo que es una reflexión sobre el silencio y el ruido que es para me voy rápido a la al diagramita así como en la parte poética tenemos tres niveles de de profundidad proponer disponer y componer y también tenemos en la parte estésica tres niveles de profundidad oír escuchar y escultar también en el ruido en el sonido hay esa esa profundidad que es la parte que me voy a saltar ahorita que es la definición de ruido y de silencio ¿no? pero para no dejarlos en blanco completamente digamos que el ruido puede ser definido como sonido desagradable o sonido desatendido dependiendo de donde sacas la definición si la sacas de la teoría de la comunicación aquel sonido que que te estorba para la comunicación ese sonido indeseado entonces sería ruido un sonido indeseado por ejemplo estás hablando por teléfono y de repente se mete por el cable o se mete una rola aunque te guste la rola aunque sea una de tus rolas favoritas pero si se mete a la mitad de tu conversación y no te deja oír a otra persona en lo que la teoría de la comunicación refiere eso es un ruido porque es un sonido indeseado y también tenemos sonido desagradable que es la percepción digamos emocional o fisiológica o sea cuando cuando suena muy duro y te lastima es el sonido desagradable y sonido desatendido sería cuando no le prestas atención a ese sonido entonces sería una finalmente entonces todas estas diferencias entre silencio y ruido el ruido sería sonido indeseado o sonido desagradable y el silencio sonido indefinido o sonido desatendido lo estoy mencionando rapidito porque ya nos queda poco tiempo y prefiero si algo me va a saltar que sea eso y ya dije quien le interese por favor léalo y exacto es donde me salto todo esto y ahora voy ok si entonces básicamente me voy a las conclusiones así porque ya ya les expliqué las tres aspectos de las tres aquí en el mismo en que estaba ya vimos la intencionalidad hedónica ya vimos el sonido intencionado ya vimos el sonido hedónico entonces ya puedo ir a las conclusiones y ahorita regreso a lo de la fonoteca hedónica que es un experimento mental para para evaluar cuando se deben de usar y cuando no pero a ver entonces las tres condiciones necesarias para la música corresponden con las tres dimensiones señaladas por la semiótica la poética la material y la estésica es decir la acción del creador el sonido en sí y el que lo recibe la condición suficiente se da cuando la intencionalidad del creador es la percepción hedónica ya que la intención creadora valida el sonido como candidato musical y la percepción hedónica verifica esta categoría la música por lo tanto emerge como función de estas dos acciones donde el creador intérprete y perceptor pueden ser uno mismo esta última parte es muy importante porque luego uno se pregunta bueno y quien dice y quien no dice no no basta con que tu digas por ejemplo un chef un chef dice me voy a hacer algo delicioso de comer y va y toma este alimento los prepara se sienta en la mesa los degusta logra un orgasmo gastronómico y dice que maravilla comida macabra que delicia se completa o sea hay alguien que propone la 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 vivencia hedónica y alguien que la verifica aunque sea en la misma persona no tiene que ser una persona diferente y uno puede decir no pero es que uno tiene que comer para sobrevivir bueno tomemos un evento puramente gastronómico fumar o catar un vino los catadores de vino que lo escupen después para no emborracharse de catar una tarde de vinos ahí no hay ningún valor nutricional no es nada más la experiencia gastronómica entonces voy a las definiciones a lo de la fonoteca hedónica y ahora sí este escucho sus objeciones y comentarios no entonces se pueden derivar en realidad tres definiciones de música a partir de todo el chorro que las acabo de tirar uno dependiendo de cuál de los tres puntos de la teoría tripartita de cuál de los tres diagramas de Ben pongo al centro entonces empiezo por el de en medio que es el que estábamos esperando una obra musical porque ¿qué es música? ¿la creación de la música? ¿es la obra de la música? ¿es la percepción de la música? bueno definámoslo a partir de las tres ópticas de los tres ángulos entonces una obra musical es un sonido creado intencionalmente para su percepción hedónica o sea cualquier sonido que yo proponga intencionalmente para que tú lo disfrutes tú sientas placer en el cerebro es sonido o para que yo o sea como digo el chef que se hace la cena está haciendo está completando el círculo gastronómico sin decir que haya gente en el restaurante en ese mismo sentido la masturbación es un acto erótico aunque solo involucra una sola persona y la y la composición musical también o sea yo puedo cada vez que yo me pregunto si la rola está lista para entregarla y que se toque hago esto ¿no? o sea la evaluo si ese sonido me genera el placer que yo espero y entonces yo soy el propio perceptor de mi propuesta cada vez que trabajo ¿no? así como el chef cuando está probando su nueva receta entonces esa es la definición de obra musical la definición de creación musical es decir del acto de componer le llamo creación porque componer proponer y disponer son para mí en este documento subconjuntos de la creación diferentes profundidades de creación entonces definición de creación musical creación de sonido intencionada a su percepción hedónica entonces pues obviamente son que estoy viendo es la misma definición nada más estoy poniendo hasta la izquierda las tres características que tiene que tener y todo lo demás a la derecha por eso se parece mucho entonces repito creación musical el hecho de componer es la creación de un sonido intencionada a su percepción hedónica cuando hago algo con esa intención entonces estoy haciendo creación musical obra musical ya la voy a repetir porque me queda de paso es el sonido que ha sido creado intencionalmente para su percepción hedónica es el resultado y finalmente la percepción musical es la percepción de un sonido que ha sido creado con intencionalidad hedónica y esto también es muy importante porque para que la música exista uno tiene que tener ganas de sentarse a gozarla uno tiene que sentarse en el concierto y decir a ver que tal seguro que ustedes han sido testigos de alguien que está en eso aunque no me va a gustar eso que me quieres enseñar mi amor y no de manera si no Metallica nunca me va a gustar mi amor porque es música de brutos ya no hay manera o lo contrario yo no voy a disfrutar de esta música pop a la que me obligas a llevar a mi hermanita mamá una vez tuve que llevar a mi hermana a la música de Roxette a un concierto porque no estaba en edad de ver ella sola y yo fui el chaperón yo si disfruté de ese concierto así hice la tarea de verga vamos a ver ya que estamos aquí que tal bien entonces esas son mis definiciones y como dije voy a leer nada más ya la última parte que antes de dar pie a algo más interactivo que es esto de la fonoteca que ya me pasé aquí está esto es un este es un experimento mental que redacté justamente para aquellos que están en el problema bueno y quién decide qué es placentario y quién no porque si de eso depende la definición pues entonces cómo demontre C bueno para resolver eso ahí les va para resolver la pregunta de quién decide lo que es música he imaginado un experimento mental imaginemos al conjunto llamado fonoteca hedónica este conjunto va a contener toda la música hedónica de la historia de la humanidad todas para determinar el contenido de este conjunto imaginemos que podemos convocar a todos los melómanos a proponer candidatos musicales esto es obviamente algo que pasaría en el cielo si creen que existe un lugar así ahí pasaría o bueno donde pudiéramos reunir a todos los melómanos de la historia de la humanidad al momento de postular una candidatura el proponente certifica al hacerlo la validez musical de su propuesta cuyo valor hedónico se verifica al recibir su primer voto o sea él dice esto así como diría Dicky yo estoy proponiendo un candidato musical aquí y este y es hasta que alguien vota por eso que en realidad se le concede su calidad de este hedónico cada candidato quiere decir con candidato me refiero a cada obra musical cada candidato musical cada obra musical deberá ser postulada y votada para ser contabilizada en fonoteca hedónica esto de postulado es la parte poética es la parte de yo te propongo yo te dispongo yo te compongo y votada la parte de la percepción la parte estésica de no sí entonces por eso cada candidato tiene que tener las dos partes la postulación y el voto quedando registradas las votaciones en subconjuntos de preferencias personales o sea si queda registrado quién votó por qué básicamente cada melómano podrá definir sus preferencias con total libertad por lo que es condición suficiente que un sonido sea votado una sola vez en la historia de la humanidad para que sea electo para toda la eternidad en la fonoteca hedónica le pongo todos estos este este reverberaciones porque aunque cambie ese parecer si ya se incluyó si alguien ya consideró que ese sonido es música ya quedó registrado en la fonoteca hedónica como que alguien consideró que eso era música aunque luego cambie ese parecer ni modo o sea ese es el experimento mental aclaración aunque muchas obras selectas no formarán parte de ciertas preferencias personales o sea como tú tienes la plena libertad nadie te puede obligar que en tu playlist esté ninguna otra cosa más que lo que tú elijas pero todas las fonotecas personales todas terminan estando en la general en la fonoteca hedónica de la humanidad todas o sea las de tu vecino también aunque no estén en tu playlist aquellas propuestas más votadas como lo de Wittgenstein y Rush tendrán un mayor valor de membresía al conjunto o sea aquellas que todo el mundo dice no si esto si es música no si claro que claro que esto es música claro que la quinta de Beethoven es música como que no eso seguro va a tener muchos votos eso va a tener un valor de membresía más alto al conjunto que 433 que hay mucha gente que dice no yo no creo no a mi no me lo parece entonces evidentemente 433 tiene un valor menor al conjunto un valor de membresía más pequeño al conjunto de lo que la humanidad considera música que algo como la quinta de Beethoven que mucha gente o la mayoría o si me atrevo a decir todo el mundo considera música no todo el mundo no vamos a decir que seguro hay alguien por ahí que pueda objetarlo pero mucha más gente dice la quinta de Beethoven sí 433 no por lo tanto y ojo esto no tiene que ver con su calidad esto nada más es definición o sea cualidad no calidad estamos definiendo cualidad de música no calidad bien entonces aquellas propuestas más votadas tendrán un valor mayor de membresía al conjunto ya que más personas encuentran placenterosos atributos en cambio ya que las peculiaridades sonoras de aquellas menos votadas resultan hedónicas para menos gente su valor de membresía será más bajo lo que acabo de decir lamentablemente aquellas candidaturas sin votos no podrán ser consideradas músicas al no recibir aval ni de su propio postulante uno podrá decir ¿y para qué? ¿para qué propone semejante cosa en tu experimento mental como que un postulante que no vota por su música? bueno a mí me pasa que a cada rato digo a ver ¿qué tal quedó esto? no hombre claro que no y lo borro o sea si yo mismo creo que eso que estoy proponiendo no me satisface pues eso no puede ser música o sea por muy que sea postulada si nadie lo vota si nadie cree que eso es placentero y no cumple la función placentera para nadie lo siento mi amor no puedes estar aquí esto es VIP solo es para quienes han recibido votos y es la fonoteca de la humanidad y usted es un sonido que nadie votó adiós bien en suma y aquí viene la conclusión nadie tiene la autoridad para decir esto no es música a una obra que así ha sido considerada por otros pero todos tenemos el derecho a decir esto no es música para mí si no resulta hedónica su escultación o sea en mi fonoteca con mi playlist no te metas güey o sea yo decido que va en mi playlist y ya pero tú no puedes exportar eso a los demás tú no puedes decir no mijito metálica no es música mijito solo el bolero no abuela pero si mi abuela me dice mijito para mí metálica no es música solo el bolero pues si no si mi amor si abuela si para ella metálica no es música o sea nada más con la aclaración decir para mí cambia completamente la cosa porque si es una definición funcional y para mí no funciona pues yo no puedo ser obligado a concederle cualidad de música algo que no funciona como música para mí en mi experiencia entonces yo pues si para mí eso no es lo que no tengo derecho es decir a mí no me importa que a ti te guste güey no es música porque yo digo no si a otro le gusta ni modo está en la fonoteca hedónica de la humanidad te guste o no te guste bueno y ahora sí con esto descanso mi caso rest my case y ahora sí si alguien tiene objeciones críticas quejas por favor soy todo oídos bueno muchas gracias Enrico ha sido una ponencia bastante ilustrativa bastante extensa y creo que me ha hecho pensar bastante a mí ahorita vamos a comenzar a hablar al respecto creo que varios están pidiendo la palabra vamos a empezar por Edgar Fonseca que quiere agregar algo si Enrico yo creo que ya te había hecho esta pregunta pero imaginémonos que yo creo que te lo había hecho por Facebook pero la repito porque todavía tengo mi poca obsesión yo te pregunté te acordás de la Gross Fugue de Beethoven que en su época Beethoven quería como que cuestionar las percepciones de lo que bueno eso se especula no lo sea ciencia cierta lo que lo que la gente percibía como bello en esa época no entonces por qué ahí la intencionalidad o sea si quiere provocar o sea que su obra sea escuchada con atención o si quiere provocar una reacción del del que esté escuchando pero no necesariamente placentera no o sea ahí podríamos entrar de que para algunas personas las películas de miedo son placenteras y no para todo pero no para todas o sea su intención así es como no sé o pongo otro ejemplo hay compositores de free jazz por ejemplo que la intención es crear un shock o sea crear una emoción pero no necesariamente donista o placentera ahí es donde tengo un poquito de o igual yo puedo ser un psicópata y quiero hacer música para hacer sufrir a la gente ese otro ejemplo a ver mira voy a tomar si me permites voy a voy a tomar ese ejemplo del bueno respecto a lo que existe de Beethoven o sea yo creo que Beethoven por supuesto que quería generar placer en su cerebro y en los escuchas ampliar ampliar lo aceptable el conjunto de lo aceptable en la música eso no significa que no o sea que hay personas que en el momento no podían comprenderlo para eso puse este ejemplo de la fonoteca hedónica o sea hay gente que va diciendo eso a mí no me suena a música pero eso no cambia que la intención de Beethoven creo yo eso habría que saberlo habría que preguntarle era generar placer en su cerebro y en el de los escuchas y también parece que en su definición está muy sucinta de sonido organizado justamente la ponen en un artículo que publica donde le estuvieron dando lata con que esta música no es música porque él fue de los muy innovadores en el principio del siglo XX respecto a la percusión y sonidos no temperados y eso y justamente fue como para que lo dejaran de molestar dijo miren si no le quieren llamar música no le llaman música sonido organizado si tú quieres pero como no estás fregando pero en realidad él sí él sí sentía placer él sí se estaba perdón en el término pero se estaba masturbando placenteramente con el sonido o sea él sí que le gustaba y para él lo era y lo quería compartir con los demás a ver si los demás compartíamos el placer que había gente que no lo compartía pues eso eso va a pasar siempre o sea aquí algo me he enseñado en mi vida como músico es que no hay una sola obra musical que pueda realmente ser universal o sea siempre habrá alguien que la aburra que no le guste lo que sea por eso lo de la fonoteca hedónica o sea distinguir que yo tengo toda la libertad de decir qué me gusta y qué no me gusta pero eso no me da derecho a meterme con los gustos de los demás ahora el caso del psicópata si el psicópata lo que quiere es torturar y no generar placer entonces no estaría haciendo música o sea si lo que quiere es generar dolor en el escucho pero ojo ojo si el psicópata lo que quiere es o sea si él siente placer con ese sonido habría dos diferencias ahí por un lado si la rola que a ti te resulta torturante a él le resulta placentera aunque sean unos sonidos súper estridentes él se está masturbando con algo atroz si quieres como hay gente que tiene apetitos atroces en todas estas áreas que vimos de gastronomía y de 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 todas pero si él siente placer el escuchar y con placer me refiero hay también que abrir por eso justamente para que fuera lo más amplia la definición posible de esa sensación mental busqué esto de hedonia yo sé que el hedonismo también es una es una corriente filosófica que busca el placer y también ha sido descalificada a lo largo de los siglos por diferentes razones yo no estoy usando el término hedonismo para citar esa corriente filosófica sino para citar el término médico que se usa para cuando se activan las zonas de recompensa en el cerebro ese es el término que ellos usan y ese es el que yo adopté y en ese sentido si 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 el psicópata está sintiendo cómo se activan sus zonas de recompensa en el cerebro cuando se está torturando él está logrando esa experiencia hedónica en ese sentido sería la experiencia hedónica el placer en el cerebro entonces yo soy un poco escéptico cuando la gente dice no yo no quiero yo nada más quiero que sientas una emoción no me importa cuál y me parece un poco deshonesto o sea el músico que propone su música y que dice que no le importa si le gusta no pero eso sí tiene su canal de youtube y te invita a la tocada pero no importa si no te gusta yo nada más quiero que reacciones no es cierto claro que queremos compartir y que la gente este reverbere con nuestro mensaje lo que pasa es que mejor decir a mí no me importa porque si cuando me rechaces mejor me hago el que no me importa que me rechaces mi música claro que nos importa o sea ahora hay músicos que sí no les importaba por ejemplo Nan Carrow Colin Nan Carrow que es un compositor americano avecinado en México que trabajó muchos años con pianolas antes de las computadoras que las computadoras pudieran tener vida musical hizo cantidades enormes de música él ponchaba sus propios rollos y la pianola tocaba sola y él no hacía ningún esfuerzo porque se tocaran sus piezas ni promoverlas y cuando se murió su asistente publicó cantidades industriales de música que había hecho y entonces realmente se empezó a dar a conocer la música de Nan Carrow a él sí le creo a Nan Carrow sí le creo que no le importara él hacía su música para pianola seguramente se divertía horrores pero no hacía ningún intento por publicarla pero de que él no sintiera placer en el cerebro placer en el sentido hedónico en el sentido de que se prenden las zonas de recompensa a mí no me cabe la menor duda sino para qué yo estaba cometiendo el error de verlo la percepción hedónica como tercera persona por eso es súper importante lo de el uno mismo también o sea si vos tenés percepción hedónica ya cumple esa tercera por supuesto de hecho esa primera por eso insistía yo que es como un chef que se cocina a sí mismo y antes de ofrecer esa receta en su restaurante para los comienzanos en general a lo mejor se va un día un domingo por la noche a explorar recetas en su restaurante en el solo y encuentra algo delicioso que va a poner en su siguiente en su siguiente menú pero el momento en que lo cocina lo prueba se deleita y dice wow encontré esta receta maravillosa ya se completó el círculo tripartita o sea ya no que además que luego lo comparta con los demás pues es eso compartir con los demás pero no es necesario que haya público o sea o más bien si es necesario que haya quien lo propone quien lo percibe e incluso quien lo interprete si no hay una computadora o algo así o sea alguien tiene que bueno incluso en ese caso la computadora es el intérprete se tiene que completar ese círculo pero ese círculo lo puede hacer la misma persona o sea tú puedes componer tu pieza en la guitarra tú solo y decir no manches me quedó increíble ay y luego le escribes y ahora sí el concierto y la grabación pero cuando tú la estás componiendo con el instrumento en mano y eso yo lo he vivido muchas veces uno se está preguntando todo el tiempo estoy logrando lo que se requiere le hace falta sal le hace falta pimienta así es así está perfecta o no o sea todo el tiempo estás verificando si logra el efecto hedónico que se requiere o no entonces claro que no necesitas una tercera persona muchas gracias excelente vamos a escuchar a Josué creo que es Josué tal vez puedes abrir tu cámara si es posible hola Ronaldo hola a todos muy bonita ponencia muy bonito trabajo realmente considero que es muy justo comentarlo porque creo que ha sintetizado varios elementos porque ha hecho una investigación bastante ardua verdad que no es fácil asimilarlo así nomás si me llama un poco la atención la última definición de música en tus conclusiones cuando hablar del sentido hedonismo y me gustaría compararlo al sentido del gusto porque vos decís que la música es cuando ocupas esta palabra que es como placentera al nivel de la escucha como cuando mueve el oído para oír que tiene que generar lo mismo como cuando le gusta una comida o saboreadas comer degustadas como un nivel superior de placer poniendo lo que como que la música es lo que nos da una sensación superior de placer o por ejemplo hacer esta comparación con la comida por ejemplo yo me puedo comer un gallo pinto o un taco digamos de pollo tal vez algo básico yo sé que es comida tal vez una comida que yo me la como rápido me gusta un poco pero sé que es comida y así como podrán una comida muy elaborada pues una comida muy gourmet como para debutario es que es difícil esta carne entonces como que así mismo por ejemplo puedo escuchar una música que me gusta un montón que tal vez para mí es un filete increíble bien cocinado así como puedo escuchar música que digamos no me gusta pero sé que es música no negar como la que algo no sea música porque no me causa en mí esa sensación de placer como de una degustación bueno yo justamente por un lado en la parte de de la gastronomía justamente distingo la la gastronomía de la alimentación o sea son dos cosas distintas ahorita lo leí medio rápido porque tenemos poco tiempo pero justamente la gastronomía es el hecho de hacerlo por placer por eso decía yo cómo podemos en la música no existe la necesidad de alimentarme de sonido o algo así entonces aquí solo lo hacemos por la parte placentera o por la parte dónica en el caso del sonido pero en la en la gastronomía sí podemos disociarlo los dos ejemplos que puse es fumar o sea que qué valor nutricional tiene fumar ninguno o sea la gente que hace y fumar originalmente estaba muy asociado con la gastronomía ahora ya nos hemos estado alejando con eso de las prohibiciones de fumar aquí y allá pero en el siglo XIX la gente sacaba el puro con el brandy y el postre o sea era un evento gastronómico para sentir placer en los sentidos o la cata de vinos donde se escupe el vino o sea eso no tiene ningún valor nutricional nada más por el puro placer de hacerlo y eso que dijiste al final de que sí o sea puede haber cosas muy elaboradas y cosas poco elaboradas justamente para quitarla el mérito técnico que es algo que no discutimos aquí porque no había salido el tema pero es una de las concepciones que frecuentemente salen en la definición de música de las personas ¿no? que si qué trabajo le costó a Cage hacer eso y que si tiene mérito técnico debe de ser más placentero debe de ser más música es que para mí yo lo separo como dos ejes cartesianos uno es la cualidad y otro la calidad entonces aquí no estamos discutiendo calidad sino cualidad y puede haber música con una gran calidad técnica que a ti te deje frío o a mí me deje frío y no me cause ningún placer esa en el experimento mental de la fonoteca dónica sería algo que está en la fonoteca dónica en las listas particulares de alguien más pero no en la mía yo no quiero escuchar eso a mí no me causa ningún interés pero eso no me da el derecho que a mí no me conmueva no me da el derecho a decir a nadie le conmueve es que ese es el equivalente decir como a mí no me conmueve a nadie le puede conmover están equivocados no puede ser que se conmuevan ¿cómo? es ridículo o sea te digo que me conmueve hazle como quieras a mí si me conmueve y hazle como quieras mi rey o sea tú no me puedes obligar a que me deje de conmover algo porque a ti no o sea es ridículo claro que no podemos hacer eso y de que un taco pueda ser más delicioso que a mí me ha pasado hay unos yo viví en Francia en época cuando dicen mi postgrado y ahí tienen luego unas cosas una cosa que llaman terrina que es como un pastel de pollo o de carne o de pescado donde con gelatina huesos de pescado hacen como lo que lo mantiene junto y le meten hígados y le meten vísceras y así como ve que les gusta el foie gras que es hígado de pato bueno pues la terrina es una cosa así como una extensión como vive en el mismo mundo de los patés digamos o sea es con gelatina de vísceras y se parten rebanaditas eso y se lo comen con gran placer a mí me parece atroz y abominable o sea lo probé y dije pero qué es esto a mí no me interesa una gelatina de huesos de pescado con hígado qué horror pero eso no me da derecho a decir sabes qué francés es eso que comes es una abominación te lo voy a prohibir el que guillotina al que se come una terrina o sea no o sea si a mí me gusta indudablemente me gusta más un taco callejero aquí en la Ciudad de México que una terrina francesa y la terrina francesa cuesta 20 veces más entonces no tiene que ver con el mérito técnico y ahora y estas reflexiones son desde un compositor que está buscando encontrar en qué consiste mi voz personal y cómo depurarla y por lo tanto me da igual la técnica lo que sea más eficaz lo que si yo fuera a poner un restaurante lo que sepa más delicioso eso es lo que yo buscaría y no tanto quedar bien o mal con esta o aquella corriente yo si si algunos de los que están aquí presentes son compositores compositoras les invito a liberarse de los ismos que en realidad se convierten en ismos y entonces estrechan tu visión estética o sea lo que sea necesario para que esa música suene lo mejor posible según tú o sea es tu visión de autor es tu tu curaduría tu menú que tú vas a proponer a la humanidad esto es lo más delicioso que se puede escuchar según yo y a ver quién está de acuerdo ¿no? bueno ese sería mi comentario a Josué si muchas gracias Josué vamos a escuchar placer vamos a escuchar a Edwin Hernández hola Edwin hola ¿se escucha bien? si se escucha adelante bueno buenas noches a todos bueno mi duda radica en que como la obra 433 se puede considerar música comprendo que a lo largo de esta exposición se trata de de hacer entender que los gustos son subjetivos y cada persona considera hermoso lo que para ella es hermoso y comprendo que también hay muchas personas que consideran el silencio algo hermoso pero sin embargo así como la oscuridad el concepto de oscuridad no es un concepto difícil oscuridad es ausencia de luz frío es ausencia de calor entonces silencio es ausencia de ruido no no comprendo como la ausencia de algo aunque te cause placer pueda ser considerado músico bueno mira muy justa tu pregunta justamente el pasaje que me salté porque no teníamos tiempo el que respondía a eso voy a intentar hacer un resumen de esa inquietud y es mira es importante un poco de contexto John Cage era budista meditaba todos los días y era vegetariano y tenía una vida así medio hippie o más bien totalmente hippie y lo que lo que planteaba es que sentarte a meditar y escuchar con atención los sonidos circundantes es de suyo una experiencia que puede ser placentera o sea él tenía muy ensayada la parte estésica porque todos los días más adelante en su vida después de que compuso 433 dijo que la pieza que más le gustaba era esa porque lo decían medio de chiste así era él también era muy provocador John Cage pero lo decía porque cuando se sentaba a meditar que lo hacía todos los días como budista que era prestaba atención a los sonidos circundantes y entonces tenía la experiencia de 433 todos los días y sí que le causaba placer y le creo porque yo también medito no soy budista pero también medito y es muy placentero potencialmente muy placentero nada más la percepción de los sonidos circundantes sin juzgarlos sin querlos cambiar nada más investigarlos con la atención ahora otra cosa importante también que hay que decir sobre 433 cómo fue compuesta él fue a una cámara anecoica que es este lugar donde las cuatro paredes el piso el piso y el techo están cubiertos de materiales absorbentes de manera que nada del exterior entra y el único sonido que puedes escuchar del nido que tú produces fue ahí con la intención de percibir el sonido el silencio absoluto y se encontró con la experiencia de que sonaba su corazón de que sonaba el latido de su corazón ya lo dije su respiración incluso si aguantaba la respiración sonaba también el flujo de su sangre eso de ponerte una conchita y escuchar el mar en realidad es escuchar tu flujo sanguíneo y otro sonido agudito por ahí de los 10.000 hertz que es la actividad eléctrica de las neuronas por loco que suene eso le explicaron los técnicos de la cámara usted escuchó estos sonidos entonces Cage no llegó a la misma definición que tú estás diciendo de silencio no es que justamente me salté la parte de definición de silencio y de ruido él lo que llegó a como definición de silencio es no existe el silencio para el ser humano porque aquellos órganos vitales como el corazón y la respiración y el cerebro que necesito para seguir vivo producen su propio sonido entonces mientras yo esté vivo no voy a poder escuchar jamás el sonido el silencio total jamás a menos de que me quede sordo o algo así habrá que preguntarle a un sordo que no fuera sordo antes si realmente se apagó completamente o lo que suena es un ruido pero bueno no especulemos sobre eso digamos que para el ser humano que no es sordo no existe la experiencia del silencio solo existe como lo redefinió el sonido desatendido que están ahí en mi diagrama el sonido al que no le presto atención entonces en la música lo que él propone con 483 es si yo propongo y pongo en primer plano aquello a lo que nunca prestas atención estoy haciendo más relevante aquellos sonidos que están siempre en la sala de conciertos aunque tú no quieras cuando la gente se acomoda en la butaca cuando arregla algo en su bolsa la señora cuando pasa el avión por arriba de la sala el aire acondicionado el toser de un fulano todos esos ruidos ambientales están ahí siempre y desde la perspectiva de John Cage son sonidos que si tú les prestas atención con el ánimo de divertirte olvídate del placer puedes por eso decía yo que ese verbo puede ser intercambiable y por eso en mis definiciones con mis estudiantes en los salones permitía que se cambiara no tiene que ser uno puede ser placer puede ser diversión puede ser hedonismo puede ser estética pero entonces si tú vas a una interpretación de 483 yo he estado en más de una y vas con el ánimo de divertirte de pasarla bien si puede ser divertido estar escuchando lo que pasa y puedes sentir un cierto grado de placer y por último penúltimo como él era budista él también sentía que hacer esto de alguna forma acercaba a la gente que nunca había tenido la experiencia de la meditación tomándose en cuenta que esto lo hizo en los 50's ahorita la meditación es algo ya ines algo hipster es algo que está de moda y que hay grupos en Facebook en los 50's era visto como una cosa fringe de monjes en Oriente que en Occidente no era considerado importante ni deseable entonces él proponía que al hacer esta pieza acercaba aunque fuera de manera un poco forzada si tú quieres la experiencia de prestar atención al sonido desatendido a la gente que de otra manera no tendría esa experiencia entonces si ya lo resumes así si lo ves como que él no te está diciendo silencio total te está diciendo presta la atención al sonido que normalmente no le prestas atención y está subiéndole el volumen a la parte estésica diciendo es muy importante prestar atención en ese sentido 433 para mí no solo es música sino es una de las piezas más importantes de la historia ¿sabes? porque es nos ayuda a trazar las fronteras de la música o sea al momento que quita todo mérito técnico del camino nos deja ver con transparencia esto de la de la teoría tripartita de Molina y Natia y por eso empecé diciendo que esta pieza es una evaluación de definición de música que la tiene que incluir porque justamente tiene lo mínimo indispensable para ser considerado música es algo que él propuso para su apreciación estética un espacio sonoro que él propuso para su apreciación estética o hedónica o placentera o divertida que ya cada quien dirá tú tienes todo el derecho de decir para mí eso no funciona como música yo no logro el placer la diversión el hedonismo que me están planteando y por lo tanto eso no va a estar en mi fonoteca hedónica personal tienes todo el derecho a hacer eso por supuesto lo que no tienes derecho es a pretender negarle a otros que si sentimos placer con 433 ese placer y decir no Enrico como yo no siento placer con 433 tú no tienes derecho a sentir tampoco y por lo tanto esa obra nadie debería poderla considerar como como musical esa es la línea que no debes cruzar que no puedes cruzar digo la puedes cruzar si tú quieres pero en mi opinión estarías equivocado al hacerla o sea basta con que digas le pongas el para mí nadie te obliga a disfrutar 433 o sea tú puedes decir para mí eso no es placentero para mí eso no es hedónico no logra el efecto no logra la función que se pretende así como yo digo con la terrina esto para mí no es un evento gastronómico esto es espantoso y yo no voy a comer terrina ni aunque me obligues o más bien solo si me obligas ¿no? entonces y si tiene además claramente estos marcos temporales donde empieza donde termina y este creo que ya dije todo lo que tenía que decir sobre 433 el sonido como como el silencio como sonido no no deseado perdón no atendido y la otra definición que hay es el sonido no deseado que la mencioné este someramente ¿no? bueno ya se nos está acabando el tiempo no sé si a lo mejor nos da tiempo de la última pregunta de esta persona de DH sí adelante sí buenas noches me llamo Edwin este buenas noches a todos Enrico buenas noches yo quería saber una pregunta más que todo ¿crees tú que un ciego podría apreciar la pieza 433? desde luego desde luego yo no veo por qué no o sea lo que sí es importante y por eso por eso 433 es un buen ejemplo porque como ya vimos en esa cuestión tripartita se necesita que alguien proponga se necesita la parte poietica para que alguien más y la parte estésica o sea alguien tiene que decir a ver mira te propongo este candidato ¿cómo ves? y alguien diga a ver ah no pues sí sí me gusta entonces el ciego nada más tendría que que poder ser indicado de eso o sea tendría que poder estar consciente de cuándo empieza y cuándo termina el acto de escuchar el acto de prestar atención mira voy a poner un par de ejemplos que han surgido en este tipo de conversaciones en otros lados que ahorita o a nadie se le ocurrieron o ya no dio tiempo para profundizar un poquito más en esto imaginemos que estoy trabajando y tengo un piano ahí atrás y alguien y pasa mi gata y toca en el teclado algo que me resulta muy atractivo hace cuando te hace ta 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 de puro accidente de puro chiripa toca eso la pregunta de quien me lanzó esto fue ¿es música cuando lo hace el gato? y la siguiente es y si yo agarro y digo mi 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 son pa 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 re y lo pongo en la partitura o es música hasta que lo pongo en la partitura y la respuesta a eso es como tiene que haber este acto de poiesis de propuesta de un candidato para la apreciación cuando el gato lo hace no es música es un evento sonoro es en el momento en que yo digo ese evento sonoro tiene valor idónico para mí lo voy a proponer para ello ahí es cuando lo convierto en música el mismo sonido no era música antes y es música cuando yo lo propongo sí porque no se trata de cómo es el sonido es que es donde hay que cambiar el paradigma no intentar definir la música desde sus características sonoras por eso es tan valioso 483 no hay característica sonora ahí en lo absoluto no definió nada sonoramente justamente nos quita esa ambigüedad ahí no está el medio del asunto es en la función propuesta para ese sonido un ejemplo con otra de las actividades hedónicas que mencionaba un clavel un clavel ¿qué es? es una flor ¿no? un clavel no es un adorno o más bien un clavel se convierte en un adorno cuando yo lo corto y me lo pongo en el ojal convierto una flor en un adorno pero no era adorno cuando estaba en su tallo es cuando le impongo la función de adorno al adornar mi ojal que lo convierto en adorno el aroma de una flor no es un perfume es el aroma de una flor yo lo convierto en perfume cuando me lo pongo aquí para adornarme olfativamente entonces una definición alternativa de música es sonido ornamental es un sonido que busca embellecer nuestra música nuestra vida ¿no? es un sonido ornamental podríamos considerarlo así entonces si aceptas si aceptamos que un clavel se convierte en adorno porque yo digo pues también el tatatatán del gato cuando lo transcribo la partitura se convierte en música porque yo digo es el hecho de la función que propongo para eso para ese sonido lo que lo convierte en música y no sus características sonoras bueno muchas gracias enrico ha sido muy 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 provechoso escucharte están pidiendo el documento que utilizaste se los comparto de una vez aquí en el chat y tú ya lo distribuyes a quien consideres a todos de hecho si lo quieran ¿verdad? claro muy bien muchas gracias a todos ustedes porque hasta el final los invitamos el jueves a una clínica más de composición musical con Mario Ruiz y el próximo lunes con un guitarrista de jazz desde México al salvadoreño Juanjo Gómez recuerden de que el circuito termina el 18 de diciembre en la ciudad de Puerto Cabezas en la región Atlántico Norte entonces bueno vamos a esperar que Enrico ponga el documento si quieren a los que puedan poner sus cámaras solamente para hacer una pequeña foto o despedida pueden saludar yo estoy compartiendo esto pero a ver un segundito ya lo estoy logrando ahí va bueno muchas gracias por su atención y su paciencia y este ahí les mando el documento si persisten las molestias y las inquietudes y las dudas a mí me divierten muchísimo estos debates no crean que es que me siento o sea más de un me divierte me gusta que me objeten porque si son bastante subjetivos son bastante subjetivos y la verdad es que nosotros estamos acostumbrados al objetivo esa es una una realidad de la ciencia el sonido ondas senoidales y todo eso lo demás que tú ya debes de saber pero la subjetividad es lo que nos quiebra la cabeza mira hay una parte que es subjetiva y otra que no o sea si revisan bien mi documento es tan objetivo como puedo pero acepta el pensamiento aproximado esa es la o sea el pensamiento aproximado es algo que usamos todos los días y no por eso es menos útil y yo estoy consciente que una parte es subjetiva en el ejemplo este de la fonoteca hedónica que debe estar en tu fonoteca personal es completamente subjetivo pero nada más ojo con no decir ay eso es subjetivo y entonces ya lo puedo ya no lo puedo ya no hay que tomarlo en cuenta porque es subjetivo no no todo lo contrario estoy exaltando la manera en como nos retas para pensar de esa manera ok no muy bien gracias entonces no ando bien entendido bien lo que estaba diciendo es si alguien por ahí lee mi documento y encuentra o errores objeciones o quiere seguirse debatiendo conmigo yo encantado porque soy de la idea que entre más debato esto más aprendo este ejemplo del gato haciendo tatatatán y si es músico no se le ocurrió a alguien que estaba poniendo justamente contra ejemplos o intentando objetar lo que estaba yo diciendo o más bien intentando objetar tenía dudas en este caso que dirías que consideraría todo esto para mí fortalece mi postura incluso en el escenario de que alguien me demuestre que estás mal como decía al principio 433 no es música y aquí están los argumentos va a ser para mí una epifanía decir wow es verdad no lo puedo considerar música y voy a aprender muchísimo de alguien que me demuestre que 433 no era música así que cualquiera siéntase libre estoy en el facebook como enrico chapela y pueden ahí buscar y seguir debatiendo conmigo si es que tienen semejante interés por lo pronto les comparto el documento y muchas gracias por su atención y ahí nos vemos muchas gracias muchas gracias a todos hasta un próximo encuentro gracias enrico gracias